Un fuerte aplauso para Aislinn Derbez y Mauricio Ockmann. ¡Aislinn! ¡Bienvenido Aislinn! Amigos, ¿cómo están? ¡Bienvenido, Max! ¡Gracias por venir a ver! ¡Bienvenido a ver! ¡Ay, güey! Juntos por primera vez en televisión. La pareja del año, ¡bienvenido! ¡Muchas gracias! ¿Cómo se sienten enamoradas? Ay, yo sigo igual enamorada que hace... ¿Cuánto llevamos ya? Como más de año y medio. Ya, más de año y medio. Llevamos para dos años, casi. Y bueno, ahora que ya llevan más de un año, has encontrado mentiras en Mauricio, porque de repente... Así somos, ¿no? Siempre que empezamos... Sí, güey. Siempre que empezamos con una pareja queremos mentir o queremos ocultar cosas de nosotros. Fíjate que los primeros seis meses yo estaba así de... No, no puede ser tan bueno. No, no puede ser. No, ahorita vas a sacar el cobre. Y no. Fíjate, Aislinn, te voy a confesar algo. Fíjate que hace un tiempo tuvimos aquí a un invitado que nos platicó una cosa de ti. Y que le dije, oye, ¿qué es lo que más te molesta de Aislinn? ¿Y sabes qué dijo? Que cuelgue sus chones en el baño. ¿Quién sería? ¿Quién fue? No sé con quién andas. A ver quién fue. No sé. ¿Con quién fue? No voy a decir nombres, pero hoy viene de jeans y de camisa verde. Pero además es mentira. Es más, vamos a recordar ese momento. Uy, no lo puedo creer. ¿Lo tenemos ahí? No, nada más lo estamos recordando. No. Sí, yo ya lo recuerdo. Ya está listo. Yo no me acuerdo. Me pones nervioso. Ahora que él ya soltó uno. Ahora, ¿qué hace él que no te guste a ti? Ah, sí. A ver. Aguántese, güey. Es que ¿sabes qué? Se porta tan bien que eso es lo que digo a ella. ¿Nunca se le ha salido un pedazo? Un pedazo no, pero un aire a lo mejor. ¿Sí? Varios. ¡Varios! 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 ¡Oye! ¿A poco ya te aplicó el sabanazo? Él dice, oye, mi amor, hace mucho frío, tápate. No, fíjate que... Huele a pan. Te voy a comentar algo. Este... Van a decir, aquí todas las mujeres que lo aman se van a derretir de amor porque no huelen. ¡Ah! Los míos no huelen. No, sí estás enamorada. Pero sí se oyen. ¡Ay! A ver, Mauricio, ¿los de Aileen huelen o no? ¡Ah! Mira, los de él se oyen más. Los de él se oyen más y los míos huelen más. ¡Se compensa! No, no. ¿Ves cómo me pones? No, ya, échalo para allá. ¡Que se pone roja! Oye, a ver, el anillo. ¿Qué pasó? ¡Wow! Está buenísimo. ¿Cómo fue ese momento, Mauricio, cuando le entregas el anillo a Slim? Estábamos en San Francisco y la cosa fue regresarnos a Carmel, al restaurante. Yo organicé todo por teléfono. Reservó. Me puse de acuerdo con el chef. Todo el rollo. Total que llegamos como a las siete y media. Estaba la mesa puesta increíble junto a un árbol precioso, así al aire libre. Muy bonito todo. Pero hace un frío que te mueres. Limpio. No, es que Carmel es... Un frío espantoso. Horrible. El caso es que de tanto frío me dice, ¿y si nos cambiamos de mesa? No. Yo quién iba a imaginar que era todo un rollo ahí que me estaba organizando. Nos fuimos a otra mesa, nos cambiamos. O sea, sí se cambiaron de mesa. Sí, nos cambiamos de mesa. Y yo nada más le veía la cara así. No, no, no. O sea, si estás muy enojado, nos quedamos en esta mesa. Nada más que me voy a morir de frío. Lo que yo quiero es que en mi cumpleaños te la pases muy bien. Pero yo quiero que tu cumpleaños te la pases súper bien. No, pero yo quiero que tú en mi cumpleaños te la pases súper bien. Yo hago el esfuerzo, me pongo una cobijita y nos quedamos en esta mesa. O sea, el chiste es que tú te la pases bien. No, no, no. Ya está. Me estoy imaginando una madriza entre ustedes. ¡No! ¡Así llegó! ¡Así llegó! Ahorita te platico la madriza. ¡Ah, sí! ¡Sí hubo! ¡Sí hubo agarrón! ¡Sí hubo agarrón! ¡Sí hubo agarrón! ¡Sí hubo agarrón! Entonces, bueno, nos cambiamos y seguimos en la cena. Y entonces llega el chef y pone la cajita, una cajita muy bonita, con el anillo incrustado arriba y le dice, esto es un souvenir de Carmen. Y en eso yo agarro y digo, no, no, no es cierto. ¡No, no, no! ¡Se equivocaron de mesa! ¡No, no! ¡Esto no va aquí! ¡¿Qué es esto, Mauricio?! ¡¿Qué es esto?! ¡Es una broma! ¡Es que es una broma! ¡Te mato! ¿Qué significa esto? Y yo, significa que me quiero casar contigo. ¡No! Y yo, ¿no? ¡Sí! Y lloraba, y lloraba. ¡Wow! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡De verdad que son una gran pareja! ¡Ok! No, pero mira, ya llegó el buen hombre. ¡Este me pone mucho más en cintura! Igual le parecería que yo soy la del carácter fuerte, pero... ¡No! ¡Ay! Yo solo soy muy expresiva, pero este así bajita la mano tiene su carácter muy fuerte. ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Todo por la vía de la paz! ¡Se hace el mustio! ¡Se entiendo, Mauricio! ¡Se hace el mustio! ¡Se hace el mustio! ¡Pues de verdad que muchísimas felicidades! ¡Qué gusto tenerlos aquí en noches conmigo! ¡Un gran granito fuerte aplauso para estos dos grandes amigos, excelentes actores! ¡Amigos, ya lo saben! ¡Si les gustó este video, denle like y suscríbanse! ¡Compartanlo también! ¡Oigan! ¡Si les gustó, qué bueno! ¡Y si no, pues se los va a cargar el payaso! ¡Y si les gustó por viscer elP taller! ¡Vamos!